Vimos en México donde arrancó oficialmente la campaña política de Lagrimita, un payaso que compite por la alcaldía de Guadalajara en las próximas elecciones de julio. En medio de risas, dice que su lucha por el sillón municipal es cosa seria. Agustín Olaiz está en la capital mexicana con todo al respecto, Agustín. Así es, María Celeste, y nos encontramos justamente afuera del circo, de donde saldrá uno de los payasos más famosos de México, y no para participar en un show, sino para lo que él reconoce, podría ser el reto más importante de su vida. Es un payaso soñador, asegura que con una sonrisa y buenas intenciones, puede ganarle a cualquier político y convertirse en uno de los alcaldes más alegres y eficientes de México. De eso se trata, la democracia, ¿no? Guillermo Cienfuegos, mejor conocido como el payaso Lagrimita, inició su campaña de precandidato independiente a la presidencia municipal de Guadalajara, Jalisco. Anunció que en las calles de inmediato generó controversia. Porque trae buenas propuestas, y si es cierto, él viene desde abajo, no como los otros en Cuna de Oro. Esto de la política es una payasada, es un juego. Pero antes, platicó con nosotros en su casa rodante, ahí donde se transforma y poco a poco, se convierte en el personaje que, a pesar de las risas, toma con mucha seriedad el asunto. ¿Qué hay de malo que una persona quiera gobernar con el corazón, sinceramente? Con los ideales, sin robarse un peso, sin robarse un quinto. Salir a la calle y ver que las cosas están haciendo bien. Tener las puertas abiertas y recibir a la gente a la que sea. Cuenta que al principio todos creían que era una broma, hasta que hizo pública sus aspiraciones el 17 de diciembre del año pasado, cuando las modificaciones a la ley electoral en México permitieron las candidaturas independientes, es decir, de ciudadanos sin una afiliación partidista. No quiero parecer político, realmente no quiero. Quiero parecer ciudadano toda mi vida. Reconoce que no tiene experiencia, pero dice que para hacer bien las cosas, Lagrimita no las necesita. Los payasos en realidad parecen más ellos, más que yo, pero ahora viene un payaso profesional para hacer las cosas. Lágrimas que dibuja con el mismo cuidado que sabe de resultar ganador, tendrá que enfrentar problemas tan graves como la inseguridad y la violencia. Pretendemos que la seguridad realmente sirva, que no tengas miedo. Aventura en la que también lo acompaña su hijo Costel, quien buscará una rigiduría. Tengo contemplado a cualquier ciudadano que sea honesto. Un sueño que trata de alcanzar para cambiar lo que considera está mal, caminando con los mismos zapatos color naranja con los que todos los días llega al escenario. Ahí donde hace casi 40 años conquista los corazones de propios y extraños armado con su pequeña trompeta, su nariz roja y una enorme sonrisa en el rostro. Guadalajara va a ser feliz. Una vez que salga de esta carpa, Lagrimita tendrá que recabar más de 23 mil firmas para hacer oficial su candidatura independiente a la presidencia municipal de Guadalajara. Un reto para el que asegura, dice, aún tiene algunos trucos bajo la manga. María Celeste.